Por aquí como tú sería capaz de buscar Cosas imposibles de hallar Porque aquí como tú solo se puede encontrar Una vez por vida y no más Por escuchar de ti cualquier palabra de amor Sufriría cualquier dolor Por solo presentir lo que quisieras de mí Sanificaría mi existir Ay, por aquí como tú La luna, el cielo, el sol Teniendo los dos dos Ay, por aquí como tú La luna, el cielo, el sol Teniendo los dos dos Ay, por aquí como tú